Bueno, la realidad es que eso ya también se está caminando, sí hay ya documentación, me parece que en estos días se estarán presentando ante el Tribunal Laboral Burocrático la solicitud de la rescisión laboral de algunas de esas personas, derivado de que no tienen un cumplimiento como tal en servicio y en pro del municipio. La realidad es que a raíz del cambio, todos los comisionados que en algún momento estuvieron adscritos al sindicato, fueron regresados a sus áreas de adscripción y muchos de ellos pues no se han presentado a laborar, derivado de eso pues hay un incumplimiento a la ley y por ende necesitamos o se levantaron actas administrativas, ya se les notificó a algunos de ellos y el último paso es llevar al Tribunal Laboral Burocrático para que se dé el cese de su nombramiento y sin responsabilidad para la administración pública municipal. Ahorita por lo pronto están cuatro, ya están ahí caminados por parte de doce que traemos ahí pendientes, sin embargo, bueno, pues la realidad es de que la ley laboral es de alguna manera proteccionista del trabajador, ciertamente a lo mejor ha habido algunos momentos de la historia, abusos patronales que hoy por hoy pues hacen pensar a la autoridad o poner los ojos muy en claro en protección al trabajador. Gracias.